Sí, quiero invitarlos también, aprovechando que estamos en el tema, ámense y acéptense como son, porque tenemos solamente esta vida, tenemos que aprovecharla. Y si tienen alguna inquietud, como entrar a algún certamen de belleza, practicar algún deporte, no sé, estudiar alguna carrera. Algún nuevo helaje, lo que sea, en lo que les podamos ayudar, de verdad, siéntanse con toda la libertad de escribirnos. Y así como nosotras, o sea, nosotras lo sabemos y lo estamos viviendo, porque nosotros recibimos consejos de otras personas, personas que ni siquiera tienen la obligación de darnoslo y que lo hacen por simple apoyo, por simple cariño. Entonces, nosotras también hacemos esos gestos, de verdad, con mucho amor. De hecho, yo me siento súper involucrada en Instagram porque me encanta, y en Facebook también, me encanta hablar con ustedes. Sí, me encanta que cada que entro tengo un mensajito bonito. Hay veces, la verdad, que no estamos como, bueno, yo que no he estado en mis mejores días y solamente entro a redes sociales y hablo con alguno de ustedes y me alegran el día, me alegran mi mañana, o tal vez arreglo algo que yo no sabía que tenía que arreglar. Hay cosas que muchas veces nosotros no lo vemos porque pensamos que lo hacemos bien, pero ustedes, al verlo de fuera, de verdad nos ayudan mucho. Las críticas constructivas son muy buenas, de verdad. A mí me han servido muchísimo. Exacto, pero creo que hay que aprender la diferencia entre una crítica constructiva y una falta de respeto. Yo creo que aquí hay como mucha confusión en eso. Tal vez la gente piensa que, o sea, tú como persona escribes un mal comentario y a ti se te olvida, pero a quien lo recibe no se le olvida. Esa es la verdad. Entonces, digo, afortunadamente nosotras estamos conscientes, no nos afectan tanto porque es algo que hemos trabajado también. También hemos trabajado la parte mental muchísimo porque es muy importante. Sin embargo, no todas las personas lo manejan de la misma manera. Así que también nos gustaría crear un poquito de conciencia en ustedes de que, y no nada más a nosotras, sino con todas las personas, aunque no estén en el mundo de los certámenes de belleza, deportistas, cantantes, lo que sea, o quien sea. Es como crear un poco de conciencia en ese tema. Sí, bueno, yo creo que todos merecemos respeto. Todos somos las mismas, o sea, todos tenemos los mismos derechos, hechos las mismas virtudes y creo que los comentarios vienen de la educación que tenemos en nuestra casa. De verdad, me gustaría, me gustaría que todos influyéramos de manera positiva porque todos tenemos cosas buenas que proyectar, todos tenemos algo bueno que aportar a la sociedad. Así que, por favor, si algún día se sienten, no sé, negativos, por favor, traten de hacer algo bueno porque créanme que estoy consciente que haciendo algo bueno por alguien más se te regresa. Y como triple, ¿ves? O sea, es muchísimo. Lo que haces se regresa, ya sea bueno o malo, yo soy fiel creyente de eso. Y bueno, hay que hacer acciones buenas para recibir cosas buenas. Claro, y también, pues, como les comentamos, los invitamos a ser un poquito más conscientes, más empáticos, porque tal vez tú que escribes ese mal comentario se te va a olvidar después que lo escribiste y ni siquiera sabes a quién, pero la persona que lo recibe no, y es algo que sí afecta. Entonces, hay que ser un poquito más empáticos. Sí, también hay que, bueno, nosotros como personas hay que trabajar nuestra seguridad, hay que trabajar nuestra autoestima, y si podemos, vayamos con ayuda psicológica, con quien sea que pueda ayudarnos, porque comentarios siempre va a haber, siempre, siempre va a haber, y hay que tomar lo mejor, hay que tomar, no sé, las cosas de quien vienen, como ya lo dije antes, si es una persona que de verdad aporta tu vida, toma el comentario, sea bueno o malo, te va a servir para cambiar, pero si son personas que no, o sea, no pasa nada, hay de todo en esta vida, como lo he dicho. Claro, y sobre todo, si tú sabes que lo que te están diciendo no es real, digo, ya poniéndonos en el lugar de la persona que recibe el comentario, si tú sabes que lo que te están diciendo no es real, de verdad, no te tomes ni siquiera el tiempo de prestarle atención a esas cosas, que, pues, prácticamente no te sirven de nada, toma todo lo que te aporte, y desecha todo lo que no te aporte. Y bueno, hablando de esto, estoy viendo los comentarios que me dicen por lo de las fotos de Buda, de verdad, les pido una disculpa, quiero pedirles una disculpa, yo desconocía que era algo malo, nosotras fuimos a un hotel, a la sesión de fotos, y el Buda estaba directamente atrás de la alberca, entonces, me pareció perfecto, porque, como yo les he dicho, a mí me encanta conocer, me encantan las aventuras, y me encanta aprender más acerca de todo, yo respeto muchísimo, porque me gusta que me respeten, entonces, les pido por favor, a ustedes, amigos mexicanos, que me ayuden a no difundir malas noticias, o noticias mal interpretadas, porque, de verdad, no fue esa la intención, el Buda estaba detrás de la alberca, nosotros quisimos hacer una pasarela en traje de baño, porque la sesión fue en traje de baño, entonces, fue momento de grabar, todos dijeron, está perfecto, está hermoso, porque estaba en súper buen estado. Claro, o sea, el hotel estaba precioso, entonces, al momento de salir del área de la alberca, o sea, de verdad, se veía increíble, o sea, la luz era buenísima, el lugar era buenísimo, todo se veía increíble, yo hasta tomé una foto, de hecho, porque el lugar estaba increíble, la pueden ver en mi Instagram, si quieren, para demostrar, o sea, nada fue en afán de ofender, en afán de ofender, nadie lo hizo con mala intención, o sea... Sí, yo personalmente, ya hablé con mis directores, les pedí, por favor, yo sé que hay ocasiones en las que no es necesario, aclarar las situaciones, pero yo, por mi paz mental, y por mi paz con los otros países, les pedí de favor a mis directores, hiciéramos una noticia, hiciéramos la aclaración, un comunicado oficial, porque realmente, hay que tomar las cosas como son, la intención no era para nada mala, de hecho, en la foto estaba yo disfrutando muchísimo, porque quiero aprender más, y es algo que yo admiro mucho, yo siento que las religiones, son cosas que nos hacen felices, a nosotros como seres humanos, tengas o no una religión, siempre hablan de cosas positivas, y eso es algo que a mí me llena, es algo que a mí me gusta, a mí me gusta mucho aprender, por lo tanto, yo no me considero ni siquiera de una religión, entonces, no fue ofensa, no fue nada, yo soy una parte de todo, sí he ido a iglesias católicas, cristianas, budistas, he ido a todas las iglesias que me han invitado, porque yo soy una persona de fe, soy una persona de amor, y me gusta expresarlo, entonces, para expresarlo, tengo que tomarlo de quien viene, y son personas que saben. Exacto, y sobre todo, es que eres una persona súper respetuosa, entonces, de verdad, no hay que difundir las noticias como no son, no hay que buscarle lo malo a algo que no lo tienen. Sí, apoyémonos, por favor, entre nosotros, porque, bueno, si fue algo mal interpretado, de verdad, se los digo, no fue así, los que me conocen, saben cómo soy, y los que no, por favor, dense el tiempo de conocerme, porque, bueno, soy una persona que tengo aún mucho por dar, y se los voy a demostrar, entonces, les pido por favor a todos ustedes, me ayuden a aclararlo, no les pido, me defiendan, no les pido nada de eso, por favor, pero sí, dejemos de compartir noticias, porque, como mexicanos, deberíamos de apoyarnos, deberíamos de impulsarnos, en vez de darnos para abajo, porque, bueno, reinas nacionales en este año, somos contadas, y afortunadamente, aquí estamos dos, que vamos a representar, ya nuestro país, así que, debemos de apoyarnos, entre todos, porque, hay otros países, que nos apoyan, hay otros países, que me están apoyando muchísimo, y para mí, es muy importante, tener también, el apoyo de ustedes, así es, así que, por favor, dejemos de difundir, información falsa, nos ayudarían demasiado, parando de difundir esa foto, que, pues, no era, o sea, no fue su intención, nunca, en general, desde la organización nacional, nunca, fue una fan de Fenegger, de verdad, el Buda estaba ahí, y simplemente, el lugar estaba precioso, sí, de hecho, está, si volvemos a ir, les voy a tomar fotos, porque el hotel, está divino, tiene un gimnasio increíble, en donde ensayamos pasarela, hay, súper cómodo también, o sea, te ves de todos los ángulos, no hay, no hay para fallar, en ningún ángulo, o sea, te ves de todos los ángulos, sí, es algo que me ha encantado, porque, bueno, de hecho, ya nos están diciendo, hablando de clases de pasarela, nos están diciendo, que ya tenemos que ir a estudiar, aquí está nuestro maestro, ya nos vinieron a regañar, ya, porque ya nos quedamos echando mucho chisme, pero bueno, esperemos que hayan disfrutado, esta plática con nosotras, nosotras la disfrutamos bastante, esperamos tener otra pronto, y que también se hayan aclarado, todos los malos entendidos, la verdad es que aquí, nunca hicimos nada, con una mala intención, sí, claro, nosotros estamos buscando el bien, queremos el progreso, claro que no vamos a hacer algo, que afecte a otros, y mucho menos a nosotros, entonces, por favor, hay que usar la lógica, hay que usar el raciocinio, así que, apoyémonos, y nos vamos a ir a clases de pasarela, voy a hablar con mis directores, a ver si nos permiten, publicar un poquito, porque hemos estado muy ocupadas, hemos estado muy ocupadas, y no he grabado las clases, pero a ver qué podemos hacer ahí, está bien, está bien, también que sea sorpresa, pero bueno, que estén muy bien, les mandamos muchos besos, muchos abrazos, cuídense mucho de verdad, y un saludo a Beauty and Queens, que siempre están apoyando, sí, un saludo a todas las páginas, yo tengo muchísimas en mi WhatsApp, y hay muchas personas que me han hablado, y me dicen, Ángela, ¿cómo vas? yo he estado hablando con todos ustedes, de verdad, páginas, apóyennos, porque ahorita es cuando más los necesitamos, en nuestra salida, en los aeropuertos, cuando lleguemos, cuando estemos allá, ahorita es cuando nosotras necesitamos, de todos ustedes, yo no sé si Pris, tenga votaciones, dentro de su certamen, pero yo, por ejemplo, ya sabemos que Miss Grand, es mucho de votaciones, ya tenemos nuestro video de presentación, por si gustan, aprovechando, ya que están aquí, pasarse a dar like, comentar, compartir, reaccionar, de cualquier manera positiva, porque por favor, eso nos ayuda muchísimo, también eso cuenta demasiado, y sería de muchísima ayuda, que lo siguieran compartiendo, que siguieran reaccionando, de verdad, es que, pues claro, apoyar a México, y como siempre lo han hecho, en otros años, y ahorita tú dices, te han estado apoyando demasiado, a mí me han estado apoyando muchísimo, entonces, muchísimas gracias, por todo eso, sí, les mandamos un besote, gracias a todos, por haber estado aquí acompañándonos, ya Pri se nos va mañana, le deseamos todo el éxito, y la suerte del mundo, porque has trabajado muchísimo, y vamos a tratar, de subir algo, antes de que te vayas, claro, claro que sí, ya, espero que me extrañes, sí, sí la voy a extrañar, bueno, pues que estén muy bien, cuídense mucho, bye, les mando unos besos,